Bueno mis hermanos, hagamos oración. Empecemos por el punto al que habíamos llegado el día de ayer. Necesitamos oración. Necesitamos renovar nuestra unión con Dios. Cada día, aún más, en cada circunstancia. En las cosas felices, necesitas de la fe para no envanecerte. Para no creer que todo se debe a tu talento. Ah, como yo soy tan inteligente, todo me tenía que salir bien. ¿Y quién te dio la inteligencia? Entonces necesitamos, en el momento feliz, necesitamos una mirada de fe para no envanecernos. En el momento triste, necesitamos de Dios. Porque en el momento triste, es cuando parece que Él nos ha abandonado. Según dice el Salmo, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? A pesar de mis gritos, mi oración no te alcanza. En el momento triste, necesitamos de la fe para reconocer que también a través del camino del sufrimiento, el Señor nos purifica, el Señor nos libera, el Señor nos desata de nuestros ídolos. Así que en lo feliz, necesitamos la fe. En lo triste, necesitamos la fe. Cuando somos atacados, necesitamos de la fe para saber que sólo Él es nuestra fortaleza. Cuando el tiempo es tranquilo, necesitamos de la fe para no dormirnos en las virtudes pasadas, para no creer que ya hemos llegado a la meta. La fe se convierte al mismo tiempo en el bálsamo que nos sana, que nos alivia y consuela cuando estamos mal, y en el aguijón, la energía, la fuerza que nos empuja cuando parece que todo está bien. La fe es al mismo tiempo ese brazo que nos acoge y esa palmada que nos despierta. Y las dos cosas las necesitamos. Necesitamos de la fe en todo tiempo. Necesitamos de la fe especialmente cuando somos tentados, pero también necesitamos de fe cuando los que son tentados son otros y tenemos que brindarles una palabra que será inútil si es solamente nuestra. Sólo será útil la palabra que llegue de parte del Señor para esas personas. Y ahí necesitamos también de la fe. Ahí se necesita la fe. Necesitamos de fe para encontrar el sentido y el valor de los sacramentos. Y luego de los mismos sacramentos obtenemos nueva fe para contarle al mundo que el amor está vivo, para contarle al mundo que hemos sido amados hasta el extremo. Hermanos queridos, todos necesitamos de la fe. No hay una sola profesión, no hay una sola ocupación humana en la que sobre la fe y al contrario en todas se necesita. Si miramos por ejemplo el abogado, el abogado necesita la fe que le sirva como una referencia permanente de donde está el Dios de la justicia. Si el abogado cree que todo se limita a la justicia humana y se le olvida que un día tendrá que comparecer ante la justicia divina, será un abogado inicuo. Venderá el derecho del pobre. Se plegará a los intereses de los poderosos. Solo aquel que tenga claridad sobre quién es el supremo justo hará justicia en esta tierra. Un periodista. Un periodista necesita una mirada verdaderamente de fe. Sabemos que los medios de comunicación están llenos del insulto fácil a la iglesia. ¿Qué barato que resulta insultar a la iglesia? ¿Con cuánta prontitud, con cuánta ligereza se dicen tonterías por no decir estupideces sobre el Papa, sobre los obispos, sobre los sacerdotes? En el medio periodístico abunda la morbosidad. El poner al descubierto las miserias humanas. Y si se trata de las miserias, de gente de iglesia, como si fuera un platillo delicioso. En ese mundo, en ese mundo de la comunicación social, sí que abunda esa manera de insultar la gloria divina. Un periodista que no tenga fe, se dejará llevar por esa marea. Y entonces, lejos de ser fiel a su bautismo, traicionará el amor de Dios. Debe tener mucho cuidado. Mucho cuidado el periodista. Necesita ser un hombre de fe. ¿Y qué tal un médico? ¿Te imaginas los desastres que hará el médico que no tiene fe? El médico que no tiene fe, no puede ver a Dios en su paciente. El médico que no tiene fe, no entenderá que ese paciente es imagen y semejanza de Dios. Y si quitas eso de la medicina, si eres médico y no ves en tu paciente imagen y semejanza de Dios, ¿qué ves ahí? Pues ves un poco de tejidos en los cuales vas a manipular para obtener dinero y para obtener prestigio y para obtener tu gloria. Y ese es el desastre de la medicina. ¿Cuántos médicos nos tratan como si fuéramos sencillamente máquinas? Máquinas a las cuales hay que hacerles ajustes. Químicos, mecánicos, físicos, quirúrgicos. Pero son simplemente ajustes. No, el ser humano desde una perspectiva de fe es ante todo criatura. Ha salido de las manos preciosas y sabias y robustas de Dios. Y por eso el ser humano es precioso. Y cuanto más débil es ese ser humano, más me muestra la ternura con la que Dios ha intervenido. Y por eso el buen médico sentirá impulso casi de postrarse cuando sabe que una mujer está embarazada. Porque sabe que en ese embrión, sabe que en ese feto está la ternura misma de Dios. Quítale a ese médico la mirada de fe y qué verá en esa mujer embarazada un negocio. Yo con dos o tres de estos abortos ya puedo pagar unas cuantas cuentas. Y así viven. Y hay médicos que viven de eso. Renegados, por supuesto, del juramento hipocrático que presentaron. Viven de eso. Viven de triturar y asesinar seres humanos inocentes. No tiene otro nombre el médico abortista. No le busques otro nombre. Es un asesino. Y su casa, esa casa elegante que él tiene, ha sido pintada con sangre de fetos. Y los pisos de esa casa están hechos de huesos machacados de fetos. Y eso es lo que se respira en esa casa. Y con esa carne alimentó a sus hijos. Y tiene que entender el médico que si no se postra en adoración frente a Dios, está en gravísimo peligro de convertirse en un mercader de sangre humana. Un mercader de carne humana. No solamente por el crimen del aborto, que quizás sea el peor de todos. Ese médico estará pronto para cometer una gran cantidad de otros crímenes. Engañará una y otra vez. Prescribirá cosas que no son necesarias. Tratará en todo caso a sus pacientes. Los tratará como máquinas de dinero. Ofendiendo así al ser humano. ¿Te das cuenta? Todos necesitamos de la fe. Imagínate un profesor. El profesor que no tenga una mirada de fe. ¿Cómo mirará a sus estudiantes? Los mirará simplemente como un oficio. Como un trabajo que tiene que hacer. Tal vez un trabajo agradable en ciertos momentos. Pero es solo un trabajo. En cambio, una profesora, un maestro que tenga a Dios en el corazón. Un maestro que tenga la mirada de fe. ¿Cómo va a mirar a esos estudiantes? Yo te digo cómo los va a mirar. Los va a mirar pensando que son como un jardín. En donde deben plantarse las mejores semillas. Oh, una profesora. ¿Qué poder el que tiene una profesora? Una verdadera profesora tiene el poder de cambiar la historia de México. Una verdadera profesora sabe que en esos corazones que apenas están abriendo a la realidad del mundo. Es donde deben quedar plantadas, bien sembradas, bien establecidas. Las semillas de la verdad, de la solidaridad, de la justicia, de la fraternidad. Pero sobre todo, donde debe quedar plantado el santo temor de Dios. ¿Será necesario que nos preguntemos, hermanos, si el político necesita de una mirada de fe? ¿Será necesario que lo preguntemos, hermanos, cuando nos damos cuenta que los índices de corrupción en todos nuestros países son sencillamente vergonzosos? Sencillamente lamentables. Tanto que muchas personas ya consideran que ser corrupto y ser político son sinónimos. Hay que destruir esa ecuación. No puede ser ese el caso. Un político, un verdadero político que tenga a Dios en su corazón, se dará cuenta que es verdad lo que dice el apóstol San Pablo. La autoridad viene de Dios, viene de Dios. Y por consiguiente, debo darle cuentas a Dios. Esos millones o centenares de millones de pesos, esos miles de millones de pesos que pasaron por mi escritorio y que yo debía administrar para solucionar, para aliviar las necesidades de los más pequeños, de los más pobres. Yo tengo que responder por ese dinero ante Dios. Yo tengo que ponerme ante Dios y responder. ¿Qué hice durante ese tiempo? ¿Qué cuentas le van a presentar a Dios los políticos que aprueban leyes iniguales, leyes contra la familia? ¿Qué es ese escándalo? Que en nuestros países, de mayoría de pueblo bautizado en la Iglesia Católica, tenemos unos parlamentos y tenemos unos congresos, o el nombre que tenga en cada país, Senado, Cámara, como se llame. Tenemos unos políticos que en el momento de depositar su voto, en el momento de dar su aprobación a una ley, solamente parecieran tener esta consideración en la mente. ¿Qué tengo yo que votar para que la gente me sostenga en el poder? Para seguir ganando yo, para seguir yo en primer lugar. Están pensando en ellos mismos. Y no se dan cuenta que dejan una herencia de muerte. Dejan una herencia, dejan un rastro pestilente de basura. Y eso tienen que responderlo ante Dios. Los congresistas, los parlamentarios, que lleguen a la puerta de la eternidad, arrastrando una cadena de basura y de sangre, todas las porquerías que han permitido, que han cohonestado, es imposible que una persona, que verdaderamente tenga a Dios en el corazón, llegue a esos extremos. ¿Cómo puedo yo entrar al aula legislativa, dar la aprobación a una ley que destruye el valor del matrimonio, que no es institución humana, sino que sale de las manos mismas de Dios? ¿Cómo puedo yo salir del aula legislativa? ¿Cómo puedo salir del Congreso o del Parlamento, después de dar un voto que destruya a la familia, para ir a postrarme delante de Jesús y decirle, creo en ti, te amo, te sirvo, te adoro? No se puede, no se puede llegar a ese extremo. Por eso, el político tiene que ser un hombre lleno de fe, y sin fe, pero una fe verdadera. Como me ha gustado la exposición que nos ha hecho el Padre Rogelio. No es una fe solamente natural, es la fe sobrenatural y católica. La fe católica, sobrenatural, llevada con coherencia, es la única que va a obligar mi conciencia a oponerme a aquello que tengo que oponerme como político. Entonces, date cuenta, todos en la sociedad humana, por virtud de su profesión u ocupación, necesitan tener una mirada de fe. Pero, hermanos, además de nuestros oficios y de nuestras profesiones y ocupaciones, tenemos una vida familiar, tenemos una vida afectiva, tenemos una vida emocional, y también ahí se necesita la mirada de fe. Por ejemplo, un joven, pensemos en un joven, tiene su novia enamorada, en Chile llaman polola, la polola, tiene su enamorada, tiene su novia. Y entonces habla uno con ese joven. A ver, hablemos de hombre a hombre, le digo yo. Tú tienes tu novia, sí. Tú tienes intimidad con tu novia, sí, sí tengo intimidad con mi novia. ¿Tú crees que ella es la mujer de tu vida? No. Pero tienes intimidad, sí. ¿Y hasta cuándo vas a tener intimidad? Hasta aquí ya se deje, padre. O sea que la vas a usar y la dejas usada para el que venga después. Eso es lo que tú vas a hacer. O sea, ¿qué es una mujer para ti? ¿Qué es el sexo para ti? ¿Qué es sexo para ti? ¿Qué es? Es un entretenimiento, es una manera de desestresarte, una manera de descansar, es una actividad recreacional, es un premio que tú vas acumulando, ya llevo tres, ya llevo cuatro, ya llevo diez, ya llevo quince mujeres. ¿Eso es el sexo para ti? Si eso es el sexo para ti, déjame recordarte qué es el sexo para Dios. Para Dios, el sexo es entrega, es el lenguaje más sublime que desde el punto de vista corporal y natural puede darse entre dos personas. Es entrega, es donación. Cada uno de los tejidos de tu cuerpo y muy especialmente los de tu aparato reproductor, cada uno de los tejidos de tu cuerpo cuando tú tienes sexo, le está gritando al otro cuerpo, me doy a ti, me entrego a ti. Eso es tener sexo. Tu cuerpo está diciendo con todo su aroma, con toda su intensidad, con toda su fuerza, está diciendo me entrego. Pero tu boca está negando esa entrega. Tu boca está mintiendo. Tu boca lo que está diciendo es por un rato, por un tiempo, mientras nos convenga, mientras estemos en la universidad, porque la novia con derechos, la novia con derechos de la universidad no es luego la esposa del profesionista. Entonces, ¿cuál es el plan de Dios? El plan de Dios es que las palabras y los hechos coincidan. Si los hechos, es decir, si el sexo que tú estás teniendo está diciendo me entrego totalmente a ti, pues entonces que tu vida y tus palabras sean lo mismo. Ese es el sacramento del matrimonio. ¿Qué es el sacramento del matrimonio? Me entrego a ti para siempre en la buena y en la mala, en la salud, en la enfermedad, en la pobreza y en la riqueza. Ese es el sacramento del matrimonio. Entonces, ahí entiende uno por qué la única manera coherente de celebrar el sexo, porque el sexo es para celebrarlo, la única manera coherente de celebrar el sexo, es en el sacramento del matrimonio. ¿Por qué? Porque sólo en el sacramento del matrimonio, bajo la mirada y con la fuerza que da la bendición de Dios, creador de ambos, se celebra esa entrega mutua y se celebra de tal manera que la fidelidad que la fidelidad es el presupuesto, la fidelidad es el soporte, la fidelidad es el sobreentendido. A veces se encuentra uno con algunas jóvenes que son mucho más liberales que sus propios novios. Antes se decía que los hombres eran los más lanzados o los más liberados. No, muchas veces ahora son las mujeres, son las mujeres las que propician que se den las cosas y a veces tiene uno una convivencia, un encuentro, un retiro con jóvenes de hombres y mujeres y cuando se llega a este tema que siempre hay que llegar a él, cuando se llega a este tema las mujeres son las que más protestan. No, pero si el amor es puro, si nosotros nos queremos mucho, ¿qué pecado puede haber? Yo quiero, yo quiero a él, yo lo quiero a él, él me quiere a mí, ay, ¿qué pecado puede haber? Nuestro único pecado fue querernos. Ay, qué bonito que se oye, ya casi lloro. Nuestro único pecado fue querernos, qué lindo que se oye. Entonces yo le digo, a ver, ¿cómo se llama tu novio? Vamos a inventarnos aquí un nombre porque entre tantas personas tengo que inventarme un nombre que no coincida con nadie. Mi novio se llama Ludo. ¿Ludo? Bueno, Ludovico se llama. Más Ludovico. Mi novio se llama Ludovico. Y yo soy Hermene Gilda para servirle, padre. Bueno, Ludovico. Entonces Ludovico, tú lo amas, ¿cierto? Sí, yo por eso me entrego a él porque lo amo completa, totalmente. ¿Cuánto tiempo les va a durar el amor a ustedes? Esas son las preguntas que ellas no quieren oír. ¿Cuánto tiempo les va a durar el amor? No, yo pienso que el amor es eterno. Ah, es eterno. Y Ludovico nunca tuvo ninguna otra mujer, claro. Nunca, jamás, él no conoció mujer. Bueno, sí, yo sabía que él, sí, parece que tú por ahí andaba con una mujer, sí, sí, y esa mujer no pensaba tan bien que ese amor era eterno. Entonces Ludovico le dio un amor eterno a esa mujer y ahora te da otro amor eterno a ti y después de ti viene la Susana y después de ti viene la Claudia y después de Susana y Claudia viene Eugenia y después de Susana Claudia y Eugenia viene Pepa y parece que Ludovico tiene varias eternidades. Entonces les digo yo a las muchachas les digo así cuando tú veas a Ludovico paseándose con la Susana endulzándole el oído a la Susana y diciéndole a la Susana que la ama para toda la vida y eso sí reclamando la entrega total de Susana tú cómo te vas a sentir en ese momento ya son honestas mal me voy a sentir mal y tú has estudiado has analizado por qué te vas a sentir mal no yo no pienso yo solo siento solo siento siento pasión siento amor pues procure también pensar usted no solamente es carne usted también le dieron nervios no solo para que sintiera sino que hay unas acumulaciones de nervios que se llaman médula y que se llama cerebro sobre todo cierto hay una cantidad de nervios de neuronas en el cerebro utilice sus neuronas y piense cómo se va a sentir usted y por qué se va a sentir bueno después de un poco de conversación la joven llega a una conclusión en realidad él no se está entregando a mí en realidad no se está entregando es decir llega un momento en el que no se puede decir mentiras para qué vas a decir más mentiras entonces yo digo esto suena más o menos gracioso en Colombia espero que aquí se pueda entender y que no sea grosería para nadie que esas muchachas que se entregan completamente a un hombre y después se entregan completamente al otro hombre y después completamente al otro hombre entonces le empiezan a salir unas letras aquí en la frente le van saliendo unas letricas aquí unas poquitas letras pero claras claritas claritas le van saliendo porque se entregan completamente entonces ya en el momento en el que ya llevan seis, siete hombres a los que se han entregado completamente ya eso ni con jabón cae difícil quitar esas letras porque llegamos a este tema de moral sexual porque ahí también se necesita la fe ahí también hablemos del caso del hombre un hombre de fe te imaginas como mira a la mujer te imaginas que mirada tan distinta tiene un hombre de fe cuando ve a la mujer empezando porque entiende que Dios el único creador ha puesto en la mujer las fuentes mismas de la vida entonces no se puede acercar un hombre a una mujer sin pensar que ella es un santuario es el santuario de la vida y ella es la ministra de la vida hay mujeres que creen que la reivindicación y la liberación femeninas consisten única y especialmente en que yo tengo que llegar a un gran puesto una gran posición un gran empleo y usted que quiere hacer yo quiero ser ministra de comunicaciones yo quiero ser ministra de educación yo quiero ser ministra de gobierno o los distintos ministerios que cada país tiene que bueno que alguien le recuerde a la mujer antes de ser ministra de educación o ministra de salud tú eres ministra de la vida y fue Dios quien te hizo ministra de la vida y cada una de las células tuyas no es solamente un aparato reproductor cada una de las células tuyas lleva la impronta y lleva el anhelo de cultivar y de crear y de hacer posible la vida que hermosa es la mujer obra preciosa de Dios por eso decía una teóloga en un congreso saben ustedes por qué Dios hizo primero al hombre y luego a la mujer nadie sabía por qué ella respondió porque primero se hace el boceto y luego ya en firme la mujer obra preciosa de Dios la mujer y el que sepa de ciencia sabe de lo que estoy hablando por supuesto que todo ser humano es precioso y es imagen de Dios pero la mujer goza de una dignidad por ejemplo el cerebro femenino eso está demostrado el cerebro femenino está mucho más conectado que el cerebro masculino por eso las mujeres usualmente piensan en paralelo por eso pueden pensar muchas cosas al tiempo por eso la mirada de la mujer integra lo emocional de manera mucho más espontánea por eso la mujer es ideal para las relaciones de increíble complejidad como son las relaciones humanas por eso las empresas contratan para los recursos de personal y para las áreas comerciales mujeres porque la mujer usualmente tiene una capacidad de procesamiento paralelo en su cerebro que es muy difícil que le alcance un hombre en términos de lenguaje en términos de percepción sensorial está demostrado por favor vayan a las obras de ciencia no me crean simplemente porque yo lo digo los ojos de la mujer literalmente ven más colores que los ojos de los hombres eso está demostrado entonces un hombre de fe cuando se acerca a la mujer se acerca con veneración se acerca con alegría se acerca con ternura y se acerca con la conciencia de una responsabilidad muy grande implicar el corazón de una mujer enamorar a una mujer no es un juego nunca puede serlo porque tú estás implicando una vida mire lo que decía una santa religiosa educadora educar niños es educar personas educar mujeres es educar familias es enorme es enorme la bondad que se puede lograr en ese camino entonces un hombre de fe tiene conciencia de todas estas cosas ese hombre de fe va a tratar de una manera distinta a esa que va a ser su novia que va a ser su esposa que va a ser la mamá de sus hijos necesitamos fe en todas las áreas de la vida especialmente en lo que tiene que ver con la vida familiar con la vida afectiva con la vida emocional quiero terminar esta primera parte la charla de hoy tiene tres partes la primera parte se llama lo que acabamos de ver necesitamos fe quiero terminar esta parte haciendo una anotación que puede ser importante en México como es muy importante en mi Colombia sucede que a veces en lo que yo conozco de nuestros países y otros más hay la idea de que la fe es cosa de mujeres incluso en mi país pasa una cosa que a veces el papá manda a la mamá y a los hijos a que vayan a misa pero él se queda él no va porque se cree que eso de iglesia y de rezos y de procesiones dicen en mi país no es insulto pero tampoco es una expresión elegante cosa de viejas cosa de mujeres es decir todo eso de la iglesia y de estar por ahí con tanta camándula y de estar por ahí con tanta biblia y de estar por ahí haciendo cursos en la escuela de teología para laicos todo eso asunto de mujeres porque el hombre el hombre tiene que ser un macho y macho remacho y se vea la fe como una debilidad en la masculinidad por eso toca hacer esta anotación con la que cerramos la primera parte déjeme decirle una cosa a todos pero especialmente a los hombres mire desde una perspectiva bíblica enteramente bíblica el que dirige el timón en la familia es el hombre y el hombre es la cabeza entonces esto es siempre muy simpático porque cuando hay así hombres y mujeres sobre todo cuando vienen los matrimonios entonces pasan cosas muy graciosas aquí hay matrimonios que hayan venido juntos si hay a ver por favor pónganse de pie los matrimonios a ver donde están los matrimonios mire ahí están los matrimonios que bonito démosle un aplauso los matrimonios que hermoso entonces cuando hay matrimonios y empiezo yo a decir o el que esté predicando hoy me toca a mí empiezo a decir el hombre es cabeza del hogar y entonces el hombre nada más le da un codazo hacia la esposa si oye si está oyendo bien el hombre es el que lleva el timón de la casa si sigue oyendo si está oyendo pero entonces sigue la predicación por consiguiente el primero que tiene que dirigir la oración en la casa es el hombre y ahí es donde la esposa saca el codazo dice si está oyendo ahora si oye usted quien es el primero como es el que va de primero quien es el primero que tiene que estar presente en el servicio en el perdón en el amor quien es el primero el hombre entonces esa idea del macho que yo soy macho pa macho yo soy muy macho ese macho esa idea del macho que es para que me sirvan a mi y como yo soy macho entonces soy tan macho que la machera me da para varias para varias mujeres esa idea es completamente contraria a la palabra de Dios completamente contraria a la Biblia usted es el número uno o sea que el número uno en la fidelidad usted es el número uno el número uno en el servicio allá no llore por favor señor por allá hay uno que ya empezó a llorar no estamos aquí Dios no le va a faltar usted es el número uno número uno en el perdón en el servicio venid hijos escuchadme os instruiré en el temor del Señor esas palabras tomadas de un salmo retratan una escena de la vida familiar en el pueblo de Israel y quien las dice el hombre entonces ¿cuál es el primer profesor de teología que debe tener el pueblo de Dios? el hombre en su casa ese es el primer catequista el primer y fundamental catequista en la casa el primer evangelizador el primero que tiene que decir venid hijos escuchadme os instruiré en el temor del Señor hay alguien que ame la vida y desee días de prosperidad guarda tu lengua del mal tus labios de la falsedad esos consejos quien los da el hombre el hombre es el que tiene que dar eso entonces fíjese lo que es casarse 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 es muy difícil me decía un amigo mío yo le decía ¿por qué? ¿por qué dice que es difícil? porque le toca a uno sostener una mujer que no es de la familia casarse es un asunto casarse es un asunto muy serio porque casarse es tomar el timón y casarse es tomar el timón para que esa barca llegue a puerto y el puerto al que tienen que llegar sus hijos se llama el cielo papás mamás no tengan miedo desde una óptica de fe no tengan miedo ni se achiquen frente a este desafío se tiene hijos en la tierra para engendrarlos para el cielo para eso se tiene hijos tener hijos no es el resultado colateral de un sexo que estaba tan entretenido hasta que empezó a llorar ese bebé tener hijos no es un daño colateral tener hijos es el fruto natural de un amor que va más allá de las palabras tener hijos es el deseo de prolongar la explosión gozosa del amor divino cuando creó todo lo que creó eso es lo que significa tener hijos entonces tener hijos es tenerlos para el cielo ese es el objetivo de tener hijos darle santos a la iglesia buenos ciudadanos al país y al mundo y sobre todo darle hijos a Dios para eso se tienen hijos entonces casarse es eso y Dios te ha puesto al frente de ese timón como esa misión es tan difícil de manera ordinaria tú vas a necesitar demasiada ayuda y en el plan de Dios y de modo ordinario esa ayuda adecuada se llama Eva se llama tu mujer esa es la mujer entonces para el hombre que tiene ese plan maravilloso de hacer una casa como dice el libro de Tobías apunten por ahí los que están tomando apuntes busquen en el libro de Tobías la oración que hace Tobías antes de unirse a su esposa Sara ya estaban casados esa oración es lindísima la oración de Tobías con Sara ambos oran y como dice Tobías señor si yo formo este hogar no es por satisfacer mis pasiones es para fundar un hogar en el que se honre tu nombre que lindo es que lindo es díganme por favor las mujeres especialmente las mujeres que no se han casado pero se piensan casar dicen ellas díganme por favor las mujeres si no es ese un corazón masculino absolutamente hermoso no es por satisfacer mis pasiones es por fundar un hogar donde se honre tu nombre eso es muy bello eso es hermosísimo claro porque una mujer que diga yo estoy con este tipo pero este tipo está conmigo para satisfacer sus pasiones ¿usted se imagina el terror que tiene que vivir esa mujer? porque ella lo que va a pensar es y cuando no se satisfaga conmigo ¿qué? ¿ve? por eso lo del libro de Tobías es bellísimo y santísimo si yo me caso con esta mujer no es por satisfacer mis pasiones sino por fundar un hogar en el que se glorifique tu nombre entonces lo que debe ver una muchacha en un muchacho además de que tenga buen carro hable tres idiomas tenga buen sueldo vaya al gimnasio y en lo posible sea pero no se si guste aquí esos colores que sea así medio rubio dicen aquí ¿cómo es? güero es que dicen aquí en vez de estar mirando todo eso usted mire si el corazón de ese hombre quiere fundar un hogar donde se glorifique el nombre de Dios eso es lo que hay que mirar porque por ahora tú le vas a satisfacer las pasiones a él por ahora perdóname que te diga estimada mujer pero acuérdate que todas las células de tu cuerpo todas tus curvas y tu piel tienen fecha de vencimiento todas entonces la próxima vez que tú te veas ante el espejo y digas para bonita yo como esas modelos que mueven el cabello a mi casi no se me mueve para bonita yo pero esa mujer esa mujer debería pensar este cutis trae por aquí una etiquetica chiquita 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 que dice vence en 15 años eso vence todo vence todo lo que sube baja toda la curva se endereza ese es un problema de modo que todo tiene fecha de vencimiento entonces claro ellas piensan cuando están en su momento porque tienen su momento eso también hay que reconocerles que tienen su momento cuando están en su momento ellas consideran no estoy apenas para satisfacer las pasiones pero no ven la etiquetica chiquitica cierto que tienen sus etiqueticas por todas partes no les voy a decir donde quedan las otras etiquetas pero todo tiene sus etiquetas todas tienen sus etiquetas entonces como ellas no ven las etiquetas no se dan cuenta no se dan cuenta de que tienen fecha de vencimiento una mirada de fe la necesitamos pasamos a la segunda parte las otras dos son más breves segunda parte ya sabemos que necesitamos la fe ahora pasamos a la segunda parte celebrar la fe en la iglesia católica la celebración de la fe sigue la estructura básica de la liturgia judía ya ahí ese es el punto básico de partida en nuestra iglesia las celebraciones de la palabra las celebraciones de los sacramentos siguen básicamente siguen la estructura fundamental de la liturgia judía eso es lo que yo quisiera que recordaran ahí y para que apuntaran yo no se si Abelardo está apuntando o no si está apuntando ah bueno Omar vino o no vino vino y se fue entonces mire póngale cuidado a esto cuál es la estructura básica de la liturgia judía es una estructura temporal claro que a mí me da temor hablar un poco de este tema porque se sabe que tenemos un experto en biblia entre nosotros pero con todo respeto a nuestro monseñor Rogelio yo comparto aquí la estructura celebrativa judía es temporal memoria del pasado conciencia del presente y confianza en el futuro esa es la estructura judía memoria del pasado que más dijimos conciencia del presente y confianza de cara al futuro memoria conciencia confianza así se vive la fe así se celebra la fe a veces eso tiene unos nombres muy bonitos tomados de la lengua griega por ejemplo la memoria se suele llamar anamnesis memoria del pasado anamnesis anamnesis quiere decir el acto de recordar como hacemos como celebramos la fe primero recordando las maravillas del señor típicamente eso se hace en un prefacio verdaderamente es justo y necesario es nuestro deber y salvación siempre y en todo lugar darte gracias padre santo dios todo poderoso y eterno porque desde el principio de la historia haces cuanto es necesario para que el hombre salga a tu encuentro y reconociéndote te sirva desde el principio que es eso pasado es decir recuerdo como se dice eso en griego anamnesis entonces la próxima vez que ustedes vengan vean que viene por estas tierras el padre rogelio entonces usted le dice el monseñor digo monseñor rogelio entonces usted le suelta así unas cuantas palabras en griego que a él le gusta el griego anamnesis usted hace recuerdo así se celebra la fe lo primero es recordar recordar las maravillas que hizo el señor lo primero es recordar anamnesis nosotros tomamos ese recuerdo que para nosotros es el testimonio repetido de un amor que ha salido a rescatarnos nuestro dios es el dios que irrumpe en la historia es el dios que desde la verdad y la realidad de un pueblo peregrino manifiesta que ahí se encuentra entonces eso es anamnesis hace poco en la cuaresma o por estos días como yo tengo que grabar homilías anteriores y posteriores a veces me confundo un poco en las fechas me disculpan pero por estos días de cuaresma tenemos ese texto hermoso cuando se le explica al pueblo como tiene que hacer cuando tenga las primicias cuando el campesino logra las primicias es decir el comienzo de la cosecha que tiene que hacer tiene que llevar delante del sacerdote los primeros frutos depositarlos y decir mi padre era un arameo errante es una profesión de fe pero es una fe en la historia yo recuerdo lo que Dios ha hecho los israelitas empezaban recordando al arameo errante es decir Abraham entiendo yo mi padre era un arameo errante y vagamos por el desierto y fuimos esclavos y el Señor nos rescato y el Señor ha estado con nosotros así empieza la celebración de la fe anamnesis memoria de lo que Dios ha hecho segundo conciencia del presente la conciencia del presente fundamentalmente es para nosotros invocación del poder del espíritu mira ahora a tu pueblo aquí reunido Señor y derrama la efusión de tu espíritu sobre estos dones para ti ofrecidos usualmente esa conciencia del presente coincide con lo que se suele llamar en griego epíclesis la invocación es el llamado sobre epíclesis quiere decir el llamado sobre se llama sobre las ofrendas las ofrendas de cuando las ofrendas de hace un mes no las ofrendas de hace dos años no las ofrendas de dentro de cinco años no las ofrendas de hoy sobre el hoy pedimos el don del espíritu tomamos conciencia del don del espíritu y entonces decimos bendice Señor estas ofrendas infunde tu espíritu Señor sobre estos dones de pan y vino en los cuales queremos resumir la vida y el trabajo del hombre memoria la segunda cual era conciencia y la tercera es confianza la tercera es confianza y las palabras que nos van acompañando son anamnesis es la memoria que hacemos luego epíclesis invocación y conciencia de la presencia del espíritu santo y luego nosotros como miramos al futuro yo les voy a decir una frase de la santa misa y ustedes respondan por favor de hecho vamos a tener la celebración de la eucaristía en unos cuantos minutos cuando el sacerdote dice yo voy a decir lo que dice el sacerdote y ustedes responden este es el sacramento de nuestra fe mire anunciamos tu muerte eso que es pasado muerte que no es cualquier muerte es muerte redentora es muerte por amor es muerte por compasión es muerte que transforma y cambia la historia pasado muerte en la cruz proclamamos tu resurrección el vive te acuerdas que tuvimos una reflexión sobre que quiere decir eso el vive hay unos que se acuerdan otros me miran con cara de que si si mas o menos me acuerdo creo que si entonces proclamamos tu resurrección tu resurrección es proclamamos que estas resucitado ojo con el modo como se entienda eso la resurrección no es un hecho histórico en el mismo sentido que lo es la muerte anunciamos tu que muerte proclamamos es decir proclamamos que estas resucitado eso es que presencia proclamamos que estas resucitado y luego que decimos ven señor jesús es confianza en que esa obra de jesús en que lo que el ha hecho alcanzara su plenitud en su venida gloriosa ven señor jesús y esa es la confianza confianza en que confianza en la victoria definitiva que para los creyentes del siglo primero muchas veces se asociaba con otra palabra griega parucía literalmente la parucía es la presencia pero es la presencia gloriosa y definitiva del rey victorioso lo cual todavía no ha sucedido en nuestra fe cristiana anamnesis epiclesis parucía pasado presente futuro historia recuerdo de la historia conciencia del presente promesa hacia el futuro como celebramos nosotros así por eso típicamente usted examine todos los sacramentos y que tienen todos los sacramentos hay una proclamación de la palabra de Dios que nos invita a mirar al a que al pasado hubo más o menos 13 personas que respondieron el resto pues está reflexionando entonces proclamación de la palabra que nos lleva a las obras del pasado segundo en los sacramentos hay un acto presente mire por ejemplo la unción de los enfermos yo te unjo por virtud del Espíritu Santo yo te unjo o en el sacramento de la confesión Dios Padre misericordioso reconcilió pasado reconcilió consigo al mundo por la muerte de Cristo y ha enviado al Espíritu Santo para remisión de los pecados entonces por mediación de la iglesia en nombre de ese Cristo que está en la iglesia y que obra en la iglesia yo te absuelvo presente de tus pecados yo te absuelvo fíjate primero el pasado luego el presente la acción presente así se celebra lo mismo en la Eucaristía tomó el pan en sus santas y venerables manos y elevando los ojos al cielo hacia ti Dios Padre suyo todopoderoso dando gracias te bendijo lo partió y lo dio todo eso es pasado diciendo tomad y comed todos de él porque esto es en ese momento se funde el horizonte del pasado con el del presente estábamos recordando eso es lo más precioso que tiene la Eucaristía esa fusión de horizontes entre el momento del Calvario y el instante que vivimos de modo que como nos han explicado muy bien en el altar nos fundimos nos unimos al sacrificio único eterno y perfecto de Jesucristo no son dos sacrificios no es que es uno el del Calvario y otro el del altar es el mismo sacrificio fusión de horizontes entonces como se celebra la fe con la dinámica que Dios le enseñó al pueblo judío pasado presente y futuro por eso me gusta cuando termina la Santa Misa y entonces nos dicen para servir y amar a Dios podéis ir en paz hay otras fórmulas de despedida que son parecidas pero me gusta que siempre al despedir se diga que salimos para hacer realidad en el mundo la misma comunión que recibimos de Cristo en el altar es decir y aquí llegamos a la última parte es decir en nuestros sacramentos y en la celebración de la fe todo desemboca al mismo tiempo en la adoración y en la misión bueno entonces ya tenemos ese segundo punto el segundo punto era como se celebra la fe respuesta se celebra a través de pasado presente y futuro que es la dinámica hebrea es decir anámnesis epíclesis y anuncio y confianza en la parucía nuestro último punto muy brevemente la fe lo hemos dicho creo que todos los expositores en este congreso la fe es un tesoro la fe es preciosa la fe es regalo del cielo para ti como te vas a guardar ese regalo como vas a esconder esa luz no se enciende una lámpara para ponerla bajo el selemil sino arriba para que alumbre a todos en la casa brilla así brillen así vuestras obras dice Jesús para que todos las vean y den gloria al Padre que está en los cielos entonces hermanos no podemos terminar estas reflexiones en el congreso de la fe no podemos terminarla sin tomar conciencia de que hoy por el solo hecho de reflexionar y de orar con fe somos constituidos misioneros usted sabe cual fue el lema que nos dieron los obispos en la aparicida no cual fue como es 2005 discípulos y como unos ya se les estaba olvidando porque eso fue hace 8 años de lo primero que tuvo el Papa Benedicto no la conferencia aparecida entonces como fue que dijo aparecida que todos somos que los de aquí lo dice más fuerte que los de acá a ver vamos con los de aquí todos somos discípulos y misioneros a ver y aquí todos somos discípulos y misioneros y que es ser misionero ser misionero no es manipular a nadie ser misionero es simplemente dejar brillar con todo su esplendor la luz de la fe en tu vida y en tus palabras eso es ser misionero si tú dejas que se irradie esa hermosura que Dios ha hecho en ti si tú no detienes el río el manantial precioso del amor porque ha llegado a tu vida un manantial de amor si tú no lo detienes si tú lo dejas correr eso ya te hace misionero entonces cuando una persona que está cerca a ti está sufriendo ser misionero que es lo que dice la primera carta de Juan si veo uno que pasa necesidad pues el río tiende hacia allá es que mira como es el agua el agua hacia donde tiende hacia donde está más más abajo tú has recibido el agua de la vida si alguien cerca de ti está más abajo el agua tiende a ir allá hacia allá tiende a ir el agua el agua de la vida y eso es ser misionero es estar atento a tu prójimo pero eso tiene que ser no sólo con palabras sino sobre todo con las obras que sean tus obras las que cuenten la obra de Dios y que se sepa entonces y terminamos que con fe eso se tiene que notar gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén